Y es que no sé cómo empezar, ni sé de qué escribir Lo que tengo es un tumulto, que debo dejar salir Y es que no sé cómo empezar, ni sé de qué escribir Lo que tengo es un tumulto, que debo dejar salir Y me sigo preguntando, ¿por qué si tenés libres pies y manos? Imploras a un crucificado, en vez de ser agradecido Por cuatro extremidades y cinco sentidos Y dejar de rogar a tu creador Y dejar de implorar a tu creador Recordar que es cuestión de sangre, lágrima y sudor No es de dar favor, por pedir favor Mejor sacrificar, dejar que se multiplique Practicar efecto domino en aplique Que uno solo coseche el fruto de la semilla Que uno siembra para que germine, para que germine Espero entiendas que debes despertar Son las once am y el mundo tiene que cambiar Salir de esa espiral, tomar conciencia Patrones, sistemas, procesos, creencias Reescribir regulaciones, escuchar tu juego Intercambiar canciones Hoy estoy al otro lado, estoy en otro lugar Donde me encuentro alejada, un poco desolada Buscando colores, buscando sabores Necesito un cambio, necesito mudar En sintonía subliminal, fantasía Que no puedo callar Y es que no, es que no No lo puedo ignorar, no lo puedo callar No lo puedo dejar, hoy no puedo hablar Yo soy yo, yo soy yo, yo soy vos Y en él, mis raíces, crecen y la mente entiende Entre letras, palabras, estamos rodeados Y es que no, es que no No lo puedo ignorar, no lo puedo callar No lo puedo dejar, no lo puedo dejar Hoy no puedo hablar Soy yo, yo soy vos Y en él, mis raíces, crecen y la mente entiende Entre letras, palabras, estamos rodeados Te preguntas de orígenes Lo único que sé Es que en tiempos lejanos, grandes seres existieron Mitos y leyendas que ante pasados vieron Conocieron, en recuentos escribieron Pero con la industria de ignorancia Esos saberes se perdieron Ahora los pocos son sabios La masa, los pendejos Pero todo el mundo vive El mismo aire respira Y sabe que algo no está bien Pero el misterio es muy complejo La mitad, si supieran la verdad Quedarían bien perplejos Vamos a darle sin la pista Si miras frente al espejo Y preguntas, ¿quién es que mira? Recorta, hay varias de esas preguntas Respondidas, recorta Que hay preguntas que se deben de hacer Y también preguntas que no se van a responder Y que cada ser en este mundo Solo juega su papel Y es que no Y es que no No lo puedo ignorar No lo puedo callar No lo puedo dejar Hoy no puedo hablar Soy yo No soy vos Y es él Mis reyes estres Ni la dependiente Entre letras, palabras Tu estado rodeada Por favor Gracias por ver el video